El Padre de la Iglesia Creo que ha cambiado muchas cosas Parece que Panamá ha vivido muchas cosas Lo más sorprendente es que muchos discípulos se han levantado y eso es muy agradable ver Hay algo que tienen que tener en consideración y en mente Ahora mismo los países desarrollados tienen en sí, en mano, Latinoamérica y también África Y antes también llegaron a conquistar la tierra de África y hicieron muchas cosas ahí Y las personas de África fueron vendidos como esclavos a ese mercado Ahora mismo no se hace eso, pero se está haciendo el ataque, pero una forma más peligrosa Entonces en ese tiempo en qué me tengo que aferrar ¿De verdad podemos llegar a hacer la administración mundial de Latinoamérica? Podemos hacerlo, pero con qué vamos a hacerlo Tenemos que ver bien la Biblia y cómo fue la historia también Los países que están llenos de la idolatría y que no creen en Dios un momento están arriba, en el tope Así fue Egipto Así fue Egipto No creían en Dios, pero era un país de potencia Él fue así Y conquistó todo el mundo Egipto Y conquistó todo el mundo Egipto Y llegaron a poner toda la idolatría en todos los mundos Y en ese tiempo una persona con gran poder no cambió Egipto Yosep Y se cambió Egipto ¿Qué tenía él que pudo cambiar esto? ¿Qué tenía él que pudo cambiar esto? Y tienen que aferrarse a ustedes esto Yo vine en sí con una gran seguridad en mi corazón Latinoamérica y más de 10 países se reunieron el día de hoy aquí ¿De verdad podemos salvar Latinoamérica y el mundo? Y sabemos Egipto era mucho más gran potencia Cuando Israel estaba en esclavitud Dios llamó a una persona y fue Moisés Entonces, ¿cuál fue ese secreto? Y tenemos que aferrarnos a eso No, 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 no Yosep y Mosep ¿Qué secreto tuvieron para poder ganar este mundo de gran potencia? No es que se derrumbaron Egipto Sino que se salvaron Egipto Entonces, después de un poco tiempo Se levantaron los filisteos Cuando los 14 líderes empezaron a cambiar Pero siguieron teniendo el ataque de los filisteos Entonces, nunca tuvieron un día de paz Y en ese tiempo apareció Samuel y David Ustedes conocen bien En el momento que estaba Samuel y filisteos no pudieron entrar Y fue así ¿Qué tenía él? Que 뒤에 Goliat Y después de eso vino quién? Goliat Y David llegó y quebrantó de una vez a Goliat Y los hermanos de él dijeron No vayas Y el rey le dijo No vayas No vayas Tú no puedes Goliat Goliat era un general gigante Pero como tú puedes ganar el serio es un niño Pero David lo dijo con seguridad Entonces, ¿qué él tenía? Y eso es lo importante Como salió un personaje como Eliseo Ganó la batalla de los arameos sin pelearla Ustedes conocen bien Y nadie podía ganar a esa nación de Roma No había ninguna nación que podía derrotar Roma en ese tiempo Pero Roma llegó a sembrar idolatrías a cada nación Y llegó a hacer guerra a todas naciones Y ese es el problema Pero dentro de Roma El Evangelio se sembró Entonces 250 años después Roma fue evangelizado con el Evangelio Entonces ¿Qué ellos tenían? Tienen que recordar unas cosas ustedes Dios nos dio la promesa que el que cree en él estará junto con él Pero entonces el hombre no puede encontrarse con Dios Por eso Dios nos dio la promesa que enviará a Cristo para nosotros Envió a Cristo y habló sobre el camino para encontrarnos con Dios Envió a Cristo y desisto Toda maldición y problemas Envió a Cristo y desisto toda maldición y problemas Envió a Dios Y desisto Envió a Dios Y desisto Envió a Dios Y este es el secreto y la promesa. Por eso dentro de Cristo es que somos hijos de Dios. Dios a través de Cristo, obra a través de su Espíritu Santo. Y hay que tener esta respuesta. Entonces cambió el mundo totalmente esto. Ya, veloce. Satan de la obra de Satanás. El nombre de Satanás que está atrapando en Latinoamérica. Todo desastre y maldición lo desizo. ¿Qué es? Y se hizo el camino para encontrar el camino. Encontrarnos con Dios. Senji자, 제사장, 왕. Profeta, sacerdote, rey. Y como ellos eran ungidos por el aceite, Cristo significa el ungido por el aceite. Y el 단o solo conociendo esto es todo ya. Y el 단o de verdad, si conocen esto de verdad, terminó todo ahí. Ya, 여러분, el 단o de verdad, ya conocen esto también ustedes. Entonces, desde ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Ustedes conocen esta respuesta? ¿De verdad, de Latinoamérica llegaremos al mundo? ¿Tienes 10 países en Latinoamérica se reunieron y podemos deshacernos de la obra del diablo? ¿Qué vamos a hacer? Hay que experimentar esto. ¿Qué significa esto? Cristo lo que significa? Hay que experimentar a Cristo. ¿Es así? Algo, lo sabemos y lo creemos. Y si cuando experimentamos, hay unas respuestas tremendas. 특히, Calvary San에서 십자가 sin 이 그리스도를, 여러분, 체험하게 되면, 놀라운 역사 시작됩니다. Especialmente tenemos que experimentar a Cristo en el Monte Calvario y al momento que hacemos eso, hay respuestas tremendas. Hoy, hoy día, reciban la respuesta de esta obra, en su vida. ¿Cómo vamos a experimentar esto? Es muy importante. ¿Ustedes quieren recibir respuestas para llegar a la universidad en el mundo? Sí. ¿Hay que experimentar esto? Hay que experimentar estas tres cosas. El momento que experimentamos estas tres cosas, sin falta, vendrán las respuestas. ¿Y desde ahora, cómo vamos a experimentar el secreto de Cristo? A través de la palabra de Dios. ¿Y hay que salir así? Y nosotros, con la palabra de Dios, tenemos que experimentar esto en nuestro campo. Y desde ahora, el secreto de Cristo, experimentarlo a través de la oración. La oración, no estamos hablando cualquiera. Si hacemos estas dos cosas primero, la oración automáticamente viene. Y aquí viene la fuerza espiritual que no te puedes imaginar. ¿Ustedes algunos serán pastores? Es difícil vivir en la iglesia, ¿no? 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 Especialmente vinieron de Estados Unidos y también de Corea, los pastores. Y también algunos de Latinoamérica. Es algo muy simple. Si tenemos que llegar a derrumbar estas tres cosas. Sí, 지금도 이 사단은 여러분의 성도님들을 찾고, 계속 무너뜨리려고 합니다. Todavía Satan quiere derrumbar al creyente de su iglesia, todavía. 지금도 이 재앙 속에 빠져서 죽기를 원합니다. Y todavía quiere que caigan los desastres y mueran en ese desastre. 지금도 이 길을 가지 않고, 다른 거 자꾸 붙잡기를 원합니다. Y todavía quiere que se aferren en otras cosas que no es este camino. Pero si cambiamos esto, respuestas tremendas vendrán en nuestra vida. Nóng력이 많은데, 그냥 능력이 아닌, 하늘에서 내리는 능력입니다. Dice, pero recibiréis poder, no cualquier poder, pero la autoridad que viene del reino de Dios. O직 성령이 너에게 맞으면, 너희가 근능받고, Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Yerusalem, Yudah, Samael, el 땅 끝까지, Me seré el testigo de Jerusalén, toda Judea y Samaria y toda la tierra. 여러분, 오늘부터 새로워지시길 바랍니다. Espero que hoy den un nuevo comienzo, que será nuevo para ustedes. 오늘부터, 지금까지 많은 응답받았습니다만, 이제 Panamá와 11개 나라에서 온 여러분들이 세계 살리는 역사에 나게 될 뿐. Desde ahora, han recibido muchas respuestas, pero desde ahora, den un nuevo comienzo para Latinoamérica, para salvar al mundo entero. ¿Por qué será? Ahora mismo vemos que los países de gran potencia de Estados Unidos están preparándose y están atacando Latinoamérica y África también. 지금 많은 전문인들이 예측을 하고 있습니다. Y muchos especialistas ya están teniendo esto en cuenta. Y también salió un libro que habla de esto. A프리ca 시대 se abrirá la época de África. Y luego, 앞으로 남은 시간에는, 21世紀以降, 중남미 시대 se abrirá la época de Latinoamérica. Y luego, ahora mismo, 하나님 없는 comunidades se abrirá la época de Latinoamérica. Y conociendo esto, van a entrar con la cultura, que no existe Dios. En otras palabras, puede ser más difícil. Y en ese instante, Dios los llamó a ustedes. 여러분이 아무리 연약해도, 이 연약 가지고 있으면, 살려내게 됩니다. Aunque estén débil, pero se aferran esto, podrán salvar. ¿A시겠죠? ¿Entienden? 어린, 요셉을, 하나님은, 예급으로 보낸 겁니다. Dios, a José, tan pequeño, lo envió a Egipto. 요셉은, 이 비밀을 알고 있었기 때문에, 요호와께서, 요셉과 함께하심으로. porque José conocía este secreto, Jehová Dios estaba con José. 더 중요한 거는, lo más importante, 불신자가 보고, 요호와께서 나와 함께 계십니다. que el incrédulo viendo, José dijo, Jehová Dios está contigo. 그렇죠. fue así. 왕이 보고는, Jehová의 신에 충만하구나. que el rey viendo, el espíritu de Jehová estaba en él. dijo así. 그러면 됩니다. es así que tenemos que llegar a ser. 그렇죠. 파나마에 있는 여러분을 보고, 하나님이 함께 계시는구나. 중남미 11개 나라, 지금 사명자들이 모였는데, 여러분을 보고, 불신자가, 예수가 그리스도구나. 하나님이 너와 함께 계시는구나. Dios está junto contigo. 너에게 하나님의 능력이 있구나. 그러면 끝나는 거요. 그렇죠. 250년 만에, 로마 황제가 얘기했어요. 예수가 나의 주요, 나의 그리스도다. 왕이 그랬어요. 모든 백성은, 예수를 믿어라. 항복을 보냈어요. 반드시 전 일어납니다. 그래서 오늘부터 시작해요. 저는 이 확신 딱 있었기 때문에, 문제 될 거 아무것도 없다. 그래서 comience con esto. 그래서 cualquier problema, no será problema para ustedes. 문제가 오면 좋다. si es un problema, está bien. 왜냐. porque? 답이 있으니까. porque hay respuesta. 그렇죠. 문제가 있으면 답이 있어요. si hay problema, hay respuesta. 답이 없는 문제는 없어요. no hay ningún problema que no haya respuesta. 아니, 답이 없는 문제는 틀린 문제라, 그건 문제가 아니죠. 그래서 si un problema no hay respuesta, ese problema es estar equivocado. 자물세가 있으면, 키가 있어요. pero si en sí, hay una cerradura, hay una llave. es así. 키를 찾으면 되는 겁니다. hay que buscar esa llave. 그래서, 그럼 다른 게 없어요. entonces no hay que temer. 위기는 기회입니다. la crisis, oportunidades. 그렇죠. es así. 여러분에게 만약에 피빡이가 온다, 그거는 가장 큰 축복이 되는 겁니다. que venga la persecución en ustedes es la gran bendición para ustedes. 왜냐. 모든 전도자가 그랬으니까. 모든 전도자가 핍박받았습니다. 한 명도 예외 없어요. 그렇죠. 모든 전도자가 이단 누명을 썼어요. 한 명도 빠짐 없어요. 미국에서는 무디가 말해요. 저 로마 시대는 바오리. 심지어는 저 우리 한국에서는 주기질 목사도 면직되었어요. 그러니까 핍박 속에서 승리한 거예요. pero dentro de la persecución llegaron a triunfar. 걱정할 거 없다. no se preocupen por eso. 오늘 여러분들이 은양만 붙잡으시면 하나님의 역사. si hoy se aferral al pacto Dios hará todo para ustedes. 지금부터 뭡니까? entonces desde ahora que hay que hacer? 말씀을 체험하는 겁니다. hay que experimentar la palabra de Dios. 요셉 ¿qué se aferró José? ¿qué es esto? El sueño, el sol y el sol, el sol y el luna El sueño, el sueño, el sol y el luna El sueño, el sueño y el sueño Dios te enseñó a través de los sueños ¿Qué es el sueño cuando sueñan? Eso es lo que está en tu mente Es así Pero José conocía esta parte Dice, la simiente santa romperá la cabeza de Satanás Hoy, aferres al pacto Si de verdad, se aferran La simiente santa romperá la palabra de Dios Las simianas son crevantradas ¿Qué es esto? Es Cristo El momento que pusieron la sangre del Cordero Fueron liberado de Egipto El momento que se aferran esto Tres cosas eran derrumbadas El momento que me aferro esto Todas las cosas que estaban cerradas se abrirán El momento que me aferro esto Yo aferrándome a este pacto Yo dije, Jesús consumió todo Yo le dije a los seminarios hace poco Lo que yo escuché cuando era pequeño No hay dinero No hay dinero No hay dinero Eso es lo que más escuchaba cuando era pequeño Y el evangelismo es muy difícil Es lo que escuchaba mucho 他 había escuchado cuando era pequeño Es lo que me aferro Lo que me aferro Que todos son mentiras Que todos son mentiras En ese momento se abrió las puertas del evangelismo Pero nosotros a veces creemos las mentiras En Panamá se puede hacer Se puede hacer en Latinoamérica también No es así que piensa Desde Latinoamérica tenemos que hacerlo todo ahora ¿Por qué? Porque todo de Latinoamérica y África todos se van a reunir ahora Yo me pregati de esta manera Antes yo pensaba como yo soy pobre Dios tiene que estar conmigo Eso es incorrecto Y me pregati así ahora Como yo soy pobre puedo hacerlo con el poder de Dios Es así No tengo fuerza ni quiero fuerza digo así Es algo incorrecto Como no tengo fuerza Dios me dio la promesa que estará junto conmigo Y eso es con eso que vamos a salir ¿Conoce esto ahora? La sangre del Cordero La sangre del Cordero La sangre del Cordero Miren bien en detalle la palabra de Dios 1 Samuel 16, capítulo 16, capítulo 16, capítulo 16, capítulo 13 Y nadie salió hacia adelante Y nadie salió hacia adelante para pelear con Goliat Y nadie salió hacia adelante para pelear con Goliat Era como 3 metros de alto. Dice que en sí, su lanza era más de 50 kilos. En otras palabras, era demasiado grande. Entonces, con esto dijo, Estas son palabras normales. Este soldado que creía en Dabón en sí le dijo, Entonces, en sí, Goliat en sí era muy fuerte. Entonces, todo el mundo tenía miedo porque era muy fuerte. Hasta el rey, Saúl tenía miedo y no podía salir hacia adelante. Entonces, ¿qué dijo? Entonces, el que ganó Goliat le daré la mitad de mi recompensa del reino. Y tengo una hija muy hermosa y en sí lo presentaré. Y no salió ninguno. ¿Por qué será? Porque si muere no puede ser en sí la familia de él. Es así. Si voy a morir, ¿para qué quiero la recompensa? Y como tenía miedo de la muerte, nadie salió hacia adelante. Pero David haciendo los quehaceres recibió las respuestas. David tenía seguridad. ¿Es así? Tenía seguridad. ¿Y qué dijo? Jehová, Dios me salvó de los leones y oso. Jehová, Dios me salvó de los leones y oso. Y yo creo que Jehová, Dios me salvará de las manos de esta persona mala. David, la confesión que hizo David en frente del rey. Necesitamos esa persona de fe. Necesitamos esa persona de fe. Necesitamos ese remanente. ¿Y en frente de Goliat qué dijo? Tú viniste con espada, lance y escudo. Yo vine con el nombre de Jehová que tú estás hablando mal. Es algo increíble, ¿no? Y esa es la persona que va a tener victoria. Y esa es la persona que va a tener victoria. ¿Y qué dijo? Hoy Jehová, Dios me dará tu cabeza en mis manos. ¿Y qué dijo después? Y llegaré a proclamar que la vida del hombre no está en las espadas, sino en las manos de Dios. En el momento que terminó de hablar, tiró su piedra. Y corriendo al emp ребята lanzó? No es que se esperó así y empezó a disparar. Y tiene que así esperar. Es una olimpiada, ¿no? Yo vine con la piedra. No necesito ese remanente. corriendo se lo tiró y le pegó directamente y aquí en la sien acá enfrente es muy importante si David se encuentra cien veces con Goliat cien veces gana es así tenías seguridad Jehová Dios está conmigo hay que experimentar debe dar la palabra de Dios es así si ven la palabra según el rey 6.8 al 24 por una persona como eliseo llegó a arrodillar a toda nación de arameos espero que hoy el día se referen a este pacto el día de hoy 감남산 en este pacto llegaron hasta Roma que a través de la palabra de Dios tiene que experimentar primeramente a Cristo el momento que israel estaba en desastre se resolvió solamente con el Evangelio voy a hablar de algo muy extraño no se ha proclamado bien en Latinoamérica el Evangelio de verdad no se ha proclamado bien en Latinoamérica el Evangelio Nambi 중-Nambi de todas las tinieblas de Latinoamérica se arrodillan ante Cristo en Europa y yo fui a Europa mean합니다 y le pido disculpa a las personas de Europa y fui al museo no hay ninguna vez que se proclamó el Evangelio Cristo no se ha proclamado ahí 박물관 가보세요 yo fui ustedes vayan ah por eso están derrumbando porque ahora el Estado no quiere que utilicen el Christmas porque utilizan el término de Cristo por eso es así es algo muy grande espiritualmente esta parte el momento que se aferran en el pacto el día todas las tinieblas de Satan son quebrantadas el momento que se aferran a la palabra que es por el pacto de Dios todo desastre es derrumbada 다른 거 아무래도 so용없어요 si hacen otras cosas no va funcionar 두 번째 segundo 현장에서 체험 lo que tenemos que experimentar en el campo 여기에 초창기부터 저를 알고 전 되는 분들 계셔요 aquí están los pastores que me conocen desde el comienzo aquí 우리 목사님들 거의 초창기 전도 할 때 20년 전에 제가 만나본 los pastores hace 20 años desde el comienzo me he encontrado con esas personas y ellos y ellos están y ellos están yendo todo el mundo proclamando el evangelio 그런데 저분들 만나기 전에 제가 10년 동안 현장 했어요 한 1,000 명 yendo al campo sin falta un día y 10,000 personas llegaron a aceptar a Jesús 여러분 만약에 지금 한번 생각해보세요 여러분을 통해서 예수 믿고 진짜로 제자 남아있는 사람이 3명 이상 된다면 여러분은 굉장한 응답 받으세요 지금부터 체험하세요 모든 사람 에게 크리스도 전하세요 모든 현장 에 전하세요 그러면 여러분에게 이 응답 이 오게 됩니다 이 응답 이 오게 됩니다 하나님이 여러분에게 이런 사람 을 만나게 합니다 4등 1,14 어떤 문제와도 흔들리지 않는 제자들을 하나님은 딱 만나게 하신 자 지금부터 문이 열릴 겁니다 15 나라의 제자를 하나님 이렇게 세운 겁니다 자 현장에서 체험해야 돼요 4등 4등 3천 제자 일어나서 자 여러분 이게 어려운 게 아닙니다 그냥 만나는 사람이 크리스도 전하면 돼요 그리고 여러분이 이 체험을 한번 해보세요 어마어마한 걸 봅니다 이게 특히 목사님들 계시는데요 가짜 목사 되면 안 돼요 아니 구원 받은 목사 가짜 목사 되면 되겠어요 그 어떤 걸 해도 안 되겠어요 여러분은 이걸 체험 해라 que aunque nosotros no llegamos a hacer tengamos muchas cosas aunque no tengamos esto si no tenemos esto no va a pasar nada y los sacerdote y escriba se llegaron a arrepentirse también y también Dios abrió la puerta de Samaria por eso si con la palabra experimenta el Cristo todo llegará a ser avivado si ustedes experimentan el Cristo en el campo su vida cambiará totalmente y Dios enviará a cantidades, cantidades de discípulos a su iglesia hay que experimentar esto entonces por fin los ancianos, el líder de laico nunca se va a preocupar de su negocio ahora si no experimentamos esto solamente viviremos al nivel del incrédulo entonces va a ser muy difícil si tienes que vivir como un creyente pero incrédulo y aquí están los remanentes que sus estudios como los siete remanentes fueron utilizados en grandes cosas entonces yo 30 años atrás antes de encontrarme con ustedes con Cristo he visto muchas personas cambiar eso es importante pero hay algo más importante que esto que si vemos nosotros triunfaron sin Cristo y tenían problemas escondidos y eran tan grandes y lo más importante los creyentes que no han llegado a experimentar esto cuando llegan al final no le funciona nada y yo vi eso y yo vi eso y yo vi eso y yo vi eso entonces por eso es que hablo a veces un poquito exagerado por eso yo le dije si no evangelista eres falso lo exageré si no evangelismo no sucede eres falso y lo hablé muy exageradamente pero la verdad es la realidad desde ahora ustedes tendrán la obra de salvar a Latinoamérica tienen que experimentar esto y seguirá habiendo obras si vemos nosotros el evento de Esteban 환란 일어난 줄 알았는데 하나님은 오히려 세계 성경으로 y en sí era un problema que podríamos ver pero en sí Dios abrió la puerta de las naciones a través de este evento me es necesario ver Roma también en el campo tenemos que experimentar esto 지금부터 desde ahora si nosotros vemos a una persona que evangelizamos y aceptó Jesús esa persona está muy contento pero tú estás más contento viendo eso ¿ustedes han visto eso? yo no puedo explicarlo ahora mismo de verdad en el campo yo evangelizamos más de 10,000 personas en la verdad porque todos los días iba al campo por 10 años 이러니까 단체로 Jesús 명절 entonces por grupo venían a aceptar a Jesús entonces si vemos así más de 10,000 personas 놀라운 세계를 봤습니다 y vi algo grande ah 하나님은 지금도 말씀 그대로 응답을 하시나요 ah Dios todavía está respondiendo como está escrito la palabra todavía 이때부터 여러분은 기도가 시작되는 por eso desde ahora comenzamos la oración 기도를 가지고 전 세계 비전 triv이케 y tenemos con la oración un viaje en esa visión 이때부터 여러분의 신분이죠 entonces ustedes conocen en sí su identidad y con eso vienen las respuestas 여러분의 신분 y cuál es su identidad 구원받은 여러분은 한 성사미 하나님께서 여러분과 함께 계시되 성령으로 여러분을 인도하신다 구원받은 여러분 가는 곳마다 하나님은 주의 사자들 보내서 여러분이 눈을 여시고 도우신다 구원받은 여러분이 가는 곳마다 흑암 세력이 결박 되 이 응답이 진짜로 오는 거여 그게 어떻습니까 여러분 진짜 맛을 보는 사람은 다르잖아요 이게 이제는 중남미에서 시작됩니다 이때부터 뭡니까 우리가 받은 권세입니다 우리가 받은 권세가 뭡니까 불신자 상태 여섯 가지 를 이기는 어마어마한 권세가 우리에게 이게 기도응답 로 오게 되는 그리고요 여러분들 이거는 아주 시공간을 초월하는 하나님 그러니까 어떤 기도입니까 여러분들의 기도는 완전히 시공간을 초월하는 역사들입니다 그래서 예수님께서 이런 말씀 하셨잖아요 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 이때로 이 응답 여러분이 시작되길 바랍니다 내가 가만히 보니깐요 이야기하니까 저 뭐 말이지 이랄기 Siento siento que estoy hablando esto y me ven como que es eso que me está hablando parece que no son cristiano será 다른 게 필요합니까 necesitan otra cosa no es cristiano 분명히 얘기합니다 이 말을 못하러 들은다 목사 아닙니다 고생할 겁니다 평생 아니면 영원히 후대까지 속지 마세요 언약 딱 잡으세요 저는 이걸로 붙잡고 끝내는 겁니다 그러니까요 이런 일이 있을 수가 없어요 전세계 랩렌델 일어나고 앞으로 이 사람들이 일어나면 죽납니다 사람 지금 현재 우리 제자들이 전세계를 다니면서도 캠프해요 확인해보세요 지구상 이런 일이 있는지 나는 이것만 가지고 충격해요 확인해보라니까요 어떻게 전 교단 전체 일어나서 전세계 단위 미션 전도 캠프하고 있습니다 그리고 remnant들이 곳곳에 일어나고 있습니다 이게 사람 하는 일입니까 여러분이 언약 붙잡고 진짜 안답 받아요 이제는 중남미를 살려라 이제는 파나마를 살려라 당연히 살아나게 되죠 이제는 진짜로 살려야 되는 바뀌어야 되는 것입니다 결론 각인된 거로 응답 받습니다 여러분 병 걸린 사람은 병이 각인돼서 그렇죠 암 걸린 사람은 암이 각인돼서 그래요 그거 바꿔버리면 돼요 그리고요 이 은약은 불이 내리게 됩니다 뿌리 내린대로 열매 맺어요 그리고 이렇게 뿌리 내린만큼 열매 맺어요 아무것도 걱정하지 말고 이 은약 붙잡아라 중남미 살려야 되는 여러분 아무것도 걱정하지 말고 하나님의 말씀으로 그리스도를 체험해라 현장에 죽어가는 사람들 보면서 그리스도를 체험해라 그리고 하나님 주신 축복 가지고 그리스도 누리는 기도로 체험해라 그러면 가장 먼저 오는 게 뭐냐 여러분에게 오는 모든 영적 문제 해결돼 그래서 첫 번째 모든 problemas espiritual que tienen son liberados y resuelto 뿌리내리 이게 삶이 되 체질 되 버려 체질 된 대로 살다 죽습니다 그렇죠 여러분 자꾸 복잡하면 복잡하게 살다 죽습니다 그렇잖아요 늘 여러분 헤며면요 헤메다 죽습니다 그렇죠 대충 믿으면 뭐든지 대충 죽습니다 그리스도 확실하면 여러분 허감이 무너지게 되는 겁니다 여러분 그리스도 확실하면 현장 살리게 됩니다 여러분 이 은혜 기도하는데 세계를 살리게 돼요 하늘과 땅 모든 근세 가지고 내가 너와 함께 하겠다 오늘부터 해보세요 오늘부터 그리고 우리가 하는 전도운동과 남미에서 하는 전도운동이 어떻게 되는가 보세요 아무도 못 막습니다 바리새인들이 바리새인들이 복음을 막았는데 후대들이 다 망해버렸어요 그렇죠 그게 저주입니다 모르고 거기서 바리새인들이 모르고 복음을 모르고 자기들이 정통교회라고 해요 초대교회 이단이라고 하고요 그게 저주요 그래서 후손들이 얼마나 망했는가 하니까 1900년 동안 망했어요 그런데 핍박 속에서 복음 들고 있는 초대교회가 그게 축복이요 오직 복음만 전했거든요 그런데 로마까지 정복했어요 정거 나왔잖아요 그래서 여러분이 믿든 안 믿든 하나님을 역사하시게 되죠 그래서 중남미 열한 군대에서 온 나라에 여러분들이 붙잡아라 오늘부터 그리스도를 체험하는 것이다 그럼 사단이 벌벌 떨어져요 오늘부터 그리스도를 체험하는 것이다 그러면 여러분 가문에는 모든 저주 도망가게 되죠 오늘부터 그리스도를 누리라 하늘과 땅의 모든 문이 열리게 된다 그걸로 각인 뿔이 체질 되어버리면 모든 병을 치유할 수 세계도 치유할 수 내일 내일 두강 할겁니다 2강 3강 내일 2강은 감담산 체험입니다 체험해야 되요 그리고 3강은 마가다락방 체험입니다 그것으로 끝입니다 더 걱정 안하셔도 돼요 오늘부터 양심적으로 조금만 기도하시면 됩니다 하나님 왜 나는 되는 일이 없습니까 그래 질문해 보세요 이 답으로 들어가면 됩니다 하나님 왜 나는 우리 교회는 부응이 안됩니까 간단합니다 체험하세요 나는 왜 이렇게 숨은 문제가 많습니다 하나님 앞에는 거짓말하지 말고 내놓으면 돼요 체험합니다 나는 왜 영적인 병에 늘 시달립니까 하나님 앞에는 내놓으세요 체험하면 됩니다 정말 이상한 얘기 좀 하고 마칠게요 저는요 이 그리스도를 딱 안으로부터 모든 문제 다 없어졌어요 문제 와도 괜찮아요 다른 거 필요 없어요 그러면 제가 없습니까 다른 게 있습니다 지금 우리 다락방 만큼요 세계보고마에 힘이 모여져 경계를 가지고 뛰는 데가 없어요 그렇죠 그럼 내가 아픈 데 있냐 없습니다 잠도 못 자 죽도록 뛰는데 아픈 데 있어야 될 거 아니요 없습니다 눈 좁은 걸 다 보입니다 작년보다 밝아졌어요 귀 더 밝아졌어요 이빨 한 개도 안 쓰거든요 진짜 이빨 한 개도 안 쓰신 손 들어보세요 저입니다 또 한국사람도 머리 물들여야 돼요 흰머리 물들인 거 아닙니다 다 물들였어요 김용기 물들였어요 내 따라다니는 비서 물들였어요 난 물들은 거 없어요 왜 이런 이상한 얘기를 합니까 세상적인 거 걱정하지 말라 걱정할 거 없어요 교회 서울 부산 교회 늘 교회 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 안 돼 감당해 안 돼 부산 새로 지어야 돼요 그 자가 사야 돼요 그 자가 사야 돼요 muy pequeño 그러니까 걱정 하나밖에 없어 교회를 빨리 크게 교회들은 많이 오는데 지어야 될 거 아니에요 난 옛날에 걱정해 교회들이 많이 와서 의자가 없어 걱정해 그래서 요거 말고 걱정해 없어요 뭐가 문제 될 게 있습니다 그래서 특히 미국에서 오신 분들 좀 부탁합니다 그래서 그 자가 미국에서 오신 분들 제가 사야 돼요 정말 말 많아요 그 자가 미국의 목사들 뭐 어떻게 하나 싶어요 그 자가 그 자가 그 자가 미국에서 오신 분들 저는 바로 사망했을 겁니다 아마 왜 그런 말이 많은지 진짜 말 많아요 내가 아무 별말도 아무 돈 안 되는 말 우리 작년이 오신 내가 가서 못하게 하세요 그래서 hablan tanto que en sí no puedo ni siquiera decir nada 그리고 목사들 말라 죽어요 내가 보니까 그래서 결국 안 말라 죽을 때 장애인대 목사들 얼굴이 더 좋아졌네 그런데 남미 일에 오면 사람들이 우리는 힘도 없고 우리는 가난하다 이런 생각 아닙니다 생각 바꾸세요 중남미 시대가 온다 viene la época de latinoamérica 아프리카 시대 온다 viene la época también de 아프리카 오이 그쪽으로 여러분 눈을 돌려야 돼요 알겠죠 entienden 그래서 바꾸어 바로 왜냐하면 그리스도 모든 문제 그리스도 la solución de todos los problemas 그리고 우리 비실리 물어보세요 제 보고 돈 줄라는 사람 많습니다 안 받습니다 필요 없어요 왜냐하면 나는 그리스도 안에 있으면 다 했어요 배가 작아서 미안하지 얼마든지 먹을 수 있어요 대접하려는 사람 많아요 늘 내가 배 작은 게 미안해요 배가 크면 좀 많이 먹을 건데 말이에요 왜 이런 말을 합니까 다른 거 걱정하지 마시라 여러분은 하나님의 자녀다 여기에 모였다는 건 이 시대의 전도자다 여러분은 중남미와 미국 살일 주역이다 여러분은 el protagonista principal para salvar Latinoamérica y Estados Unidos 그렇지요 흔들리지 마세요 no tiemblen 그러면 tembleta es así satana 여러분을 건드리지 en 길이 하나밖에 없어 satana solamente tiene una cosa para molestarte 여러분을 이길 수 없다는 알아요 él sabe que no te puede ganar pero solamente cuando estás temblando te toca es ahí cuando te toca no te puede molestar en otras cosas si están en ansiedad te toca todo ansiedad déjaselo ante quien ante el señor si hay algo que te va destruir te que se ha destruído es así si voy a morir muero es así si mueres bajas al cielo no hay que preocuparse nada es mejor morir ahora yo estoy reforzándome mucho para noírme ahora mismo pero las personas son tan extrañas pero no hay que tener ansiedades 중남미 살리는 시작 de que se quitar la tino américa este tiempo oramos gracias por el comienzo que tú has dado gracias por preparar a estos pastores y también los evangelistas para esta época que se proclame de verdad el verdadero evangelio en esta época para latinoamérica que se proclame solo el evangelio en este tiempo y oramos en el nombre de que se Amén. Amén.